Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Gia, es el Summit Contigo tuve suerte, juntos hasta la muerte Es que de quererte, yo no me canso Quiero que veamos a Dylandar, sus primeros pasos Aquí tienes mis brazos, para cuando lo ocupes Yo me encargo de todo, tú no te preocupes Es que siempre supe que tú eras para mí Era cosa del destino que estuviéramos aquí Y sí, sé que a veces peleamos como cualquier pareja Pero seamos felices, ¿pa qué hacernos la vida tan compleja? Estás medio pendeja, siempre me haces reír Pues tú me haces sentir lo que nunca había sentido Pues tenemos a nuestro cupido con pañales Que me hace recordar lo mucho que tú vales Como una gran mujer, ya te lo dije amor No esperes que te deje de querer Que te deje de querer Que te deje de querer Gracias por quererme como soy Gracias por estar conmigo hasta el día de hoy Gracias por cuidarme Gracias por celarme Gracias por todo No pienso fallarte Gracias por quererme como soy Gracias por estar conmigo hasta el día de hoy Gracias por cuidarme Gracias por celarme Gracias por todo No pienso fallarte